Por estas horas, Bayron Castillo anda más nervioso que pavo en Navidad, pues su cuello está en juego al filtrarse un audio en el que reconoce que es tan colombiano como el café y con ello sepultaría las ilusiones de Ecuador de participar en Qatar 2022. En su lugar, quería Perú, que tendría más suerte que masajistas de Scarlett Johansson. La fe, la fe es lo más lindo de la vida. En un audio del 2018, el lateral admite haber nacido en Tumaco y reconoce que utilizó un certificado falso para poder jugar, según se puede escuchar en la publicación del Daily Mail de Inglaterra. Necesitaba ayuda porque yo quería venir a ayudar a mi familia, todo eso y sabes cómo es la situación en Tumaco. Yo llegué y empecé a jugar sin ningún problema. En un principio yo jugaba allá, pero luego cruzamos la frontera. Explicó el jugador que señaló a Marco Zambrano como la persona que lo ayudó a falsificar todos sus documentos. En la grabación se confirma también que el lateral de León Mexicano nació en 1995 y no en 1998 como figura en su pasaporte ecuatoriano. Al mismo tiempo, afirmó haber sido inscrito por sus padres con el nombre de Bayron Javier Castillo Segura, siendo Bayron David Castillo Segura una persona inventada para desarrollar su carrera en el país norteño. Su personaje resultó más falso que promesa de político en campaña. Significa que no tienen palabra. La bomba explota a solo tres días de que la Comisión de Apelaciones de la FIFA dé su veredicto sobre el reclamo presentado por las federaciones de Chile y Perú. Luego de que en primera instancia le diera la razón a Ecuador ante tremenda prueba, al máximo ente del fútbol mundial no le quedaría otra que marginar al tricolor de la primera copa del mundo que se disputará en el Medio Oriente. Castillo disputó ocho partidos de las clasificatorias de forma ilegal. Por tal razón, su caso no admite otra resolución. Lo único que queda por resolver es qué selección la reemplazará en Qatar. Ahí habrá más suspenso que en película de Alfred Hitchcock. Según señaló el mismo medio británico, la elegida será la bicolor por encima de la roja, pues terminó las eliminatorias sudamericanas en el quinto y perdió su boleto en el repechaje ante Australia. Esta situación dejaría el combinado que dirige Juan Reynoso en el grupo A junto al anfitrión, Países Bajos y Senegal. Lo que parecía un imposible, ahora se transforma en un milagro caído del cielo. La confesión de propia boca de Bayron sería el mejor mensaje a la nación que desataría la felicidad de 33 millones de peruanos. A este Castillo sí habrá que aplaudirlo. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parecería justo que la selección peruana vaya al Mundial de Qatar 2022 por el caso Bayron Castillo? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.